saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a identificar o analizar por qué los grabadores serie Cooper se le considera la línea económica de DAWA uno cuando va muchas veces es a comprar el vendedor nos ofrece un modelo que no lo vamos que no lo identificamos en este vídeo vamos a aprender a identificarlo y por qué es más económico el vendedor siempre son iguales a la serie 51 a la serie 52 y te dice que es 1A 1B y uno no sabe lo que es vamos a ver por qué es mucho más económico casi a mitad de precio de la de la serie regular como la empresa DAWA como High Vision como tiene su línea económica media y alta nosotros estamos en Guayaquil te comparto mi número de mi whatsapp personal si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar para casa para empresas para hacienda etcétera me puedes contactar vamos a comprar un grabador me recomendaron de la serie DAWA voy al local y me dicen que tienen un deber de agua de cuatro canales que es XBR1A04 y uno no entiende qué es lo que significa o me pueden decir 1B04I y uno que no está en el entorno uno no puede identificar por ejemplo la serie XBR1B04I me está diciendo ya vamos a ver la nomenclatura que graba a 1080n o 720p y la compresión es 265 aquí yo tengo ya vamos a ver cuál es la diferencia entre 1080n y 1080p que hay una gran diferencia por eso que son grabadores económicos porque el chip de vídeo es más sencillo es más sencillo entonces si yo tengo un grabador o adquirir y me dicen que graba primero el vendedor uno le va a decir a qué resolución graba te va a decir 1080 light o 1080p o 1080n que te está diciendo en pocas palabras que 1080n que es igual que el light que le llaman te está diciendo que es de 1080 columnas ancho por 960 en pocas palabras te está indicando que es de 1 megapíxel ojo te está diciendo que el grabador te va a grabar es a 1 megapíxel cuando te digan el grabador graba una cosa es que grabar y otra cosa es que soporta soporta significa que tú puedes colocar una cámara de 2 megapíxeles lo ves bonito en el celular pero está grabando a 1 megapíxel cuando te digan 1080p significa que es de 2 megapíxeles entonces cuando escuches la palabra light o n significa que es la mitad en este caso sería un megapíxel por ejemplo aquí estoy captando desde mi computadora desde el smart pcs 1080p esta si se dan cuenta me llena el 100% del área del vídeo es 920 columnas por 1080 filas o sea viene a ser así y viene a ser horizontal mientras que cuando es la light o es n el grabador me estará almacenando de esta forma fíjense que tengo áreas vacías a los lados entonces yo sé que 9 1920 x 1080 y veo que se me ve fea la imagen y así la voy a ver cuando yo saque respaldo yo salgo que respaldo en una memoria usb porque estoy viendo puede ser que yo lo pueda ampliar al 100% a través del software smart pcs o con el firmware pero no se va a ver 100% nítida por ejemplo me pareció muy excelente esta frase que le encontré en internet permite que un grabador como este que estoy ofreciendo te están ofreciendo un xbr te dice y te va a decir que viene con inteligencia artificial ya vamos a ver la nomenclatura dice que un xbr un disco duro serie de cuatro cámaras y es y permite que un grabador de un megapíxel reconozca la imagen que se llega de una cámara de 2 megapíxeles aunque grave sólo a un megapíxel quiere decir que estos tipos de grabadores de lo que vamos a ver la nomenclatura completa por lo general solamente me graba un megapíxel aunque yo le coloque una cámara de 2 megapíxeles entonces dh es la marca viene hacer la tecnología xbr o nbr xbr significa que es penta híbrido un disco duro viene la generación canales resolución e inteligencia cuando veamos la h en la serie cooper me está diciéndome que si va a grabar a 1080p si va a grabar a 1080p por ejemplo tengo este xbr 1a04 xbr que es penta híbrido un disco duro la serie cooper solamente soporta un disco duro que es la serie tiene a y b ae las más antiguas 04 agrava h.264 significa que tú necesitas bastante espacio en disco duro para almacenar porque los archivos de imagen que lo hace es muy grande es h.264 h6.4 plus y graba máximo a una resolución 1080n ya sabemos que las n son estas que graban aplastadito a los lados no graban nada no se ve correctamente la imagen como viéramos acá si yo compro ahora xbr 1b04 la compresión es 265 o 265 plus pero me sigue grabando 1080n por eso es que es económico porque el chip de vídeo es sencillo si me dice bueno cómprate uno más moderno un xbr 1 perdón aquí va a ver grande me que busquen tipear 0 4 h me dice que como es h yo ya les comenté que vas o va a grabar a 2 va a grabar a h.265 y a una resolución de 1080 pero si me soporta cámaras de 4 y de 5 megapíxeles pero graban también en formato n n significa la mitad prácticamente quiere decir que va a grabar a 2 megapíxeles o sea si te das cuenta es preferible poner cámaras 1080 que poner de 4 4 n o 5 n porque te la va a mostrar de forma distorsionada si te dice xbr 1b04 y va a grabar a 1080 n y la y significa que va es a tener el módulo de smd que es para alertas de personas y de vehículos pero te sigue grabando a 1080 n si tienes el más completo que es 1b04 hi h significa que va a grabar a 1080p y va a soportar cámaras de 4 y de 5 megapíxeles pero que va a grabar en formato n y también va a tener personas y vehículos a través de su módulo por ejemplo uno va y ve esta publicidad dice 1b04 h el h significa que te va a grabar a 1080 pero te dicen que es 5 megapíxeles verdaderamente no te va a grabar a 5 megapíxeles te va a grabar a 5 megapíxeles n que significa la mitad aquí tenemos las diferentes resoluciones 1080p significa que vas a grabar a 2 megapíxeles si hubiera sido 1080 n ya sabes que es un megapíxel cuando te diga 4 m o n tú piensas no va a grabar a 4 megapíxeles y vendedores dice no es 4 megapíxeles light o 4 megapíxeles n o m te está diciendo que va a grabar la mitad en este caso a 1.8 menos de la mitad porque esta es la resolución en píxeles y este en megapíxeles inclusive si te das cuenta te va a salir como aplastado 3 megapíxeles esta es la resolución 4 megapíxeles y me interesa verte esto de 5 megapíxeles si te das cuenta en 5 megapíxeles tienes dos formatos que graba a 4.55 y 4.92 eso tú lo vas a configurar es en la cámara normalmente uno lo ve en cámaras ip que te dice con esa resolución cuál es la diferencia el uno y el otro que a mayor resolución menos frames por segundo por ejemplo tienes la cámara de 4.92 megapíxeles te va a grabar máximo a 20 frames por segundo mientras que la de 5 megapíxeles a 4.55 el chip de vídeo puede ser más frames por segundo y te va a llegar a 30 frames por segundo tengo la cámara de 6 megapíxeles que verdaderamente por la resolución esto por esto 5 y dividido para 1024 te sale 5.4 y tengo 4k que es 8.1 entonces ya sabes por qué es la serie cooper es una serie económica haciendo un resumen es una serie económica que te va a permitir es grabar es a 1080 n como si fuera un grabador 720 este tipo de grabador por lo general te va a permitir es visualizar cámaras de 2 megapíxeles pero graba a un megapíxeles y si te graba a n recuerda que te va a salir aplastado te va a salir de una forma fea que a mí particularmente no me gusta no me gusta porque peor cuando vas a sacar resbaldo o hay un evento se va a ver de esta forma entonces el cliente se va a molestar entonces por eso es que es la versión económica lo que viene a ser la serie cooper bueno espero que te haya gustado acuérdate que la serie cooper también tiene el módulo de inteligencia artificial pero solamente tiene smd no tiene reconocimiento de rostros no tiene contenido de personas no tiene muchas opciones porque es un grabador económico bueno espero que te suscribas al canal saludos desde guayaquil ecuador